buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila hoy en noticias de cine tenemos no tengas miedo it's life inside y el exorcista creyente vamos a contar la trama reparto y fecha de estreno bien en esta ocasión empezamos hablando de no tengas miedo trama reparto y la fecha de estreno de esta película la fecha de estreno de no tengas miedo será el 25 de agosto del 2023 en todos los cines de españa o sea hoy con la dirección de samuel podín y el guión de chris thomas a primera vista parece ser un cuento de terror llamado el corazón del ator de edgar alain poe la cosa está en que la primera parte de cobert o no tengas miedo está feliz de jugar con los tropos con todos los que puedan la casa oscura el niño intimidado y los padres incrédulos pero eso eventualmente comienza a cambiar los padres de peter no sólo no están preparados para escuchar las historias de su hijo sino que lo castigan activamente por hablar los dos son abruptamente siniestros y representan una amenaza que es quizás mayor que los posibles sucesos sobrenaturales que ocurren dentro del edificio su representación como monstruos se siente sacada directamente de una historia perdida de stephen king el actor anthony star y la actriz lizzie kaplan crean e interpretan a unos podríamos llamar a villanos y por lo tanto son absolutamente creíbles como un grupo de padres desquiciados no tengas miedo esconde más que sólo estilos de crianza cuestionables con un inicio tardío que revela todo lo que se ha visto antes esta nueva dirección hace que no tengas miedo se destaca entre un mar de películas de género sin rostro y hasta cierto punto deja al espectador deseando que hubiera sucedido antes lanza algunos mensajes preocupantes en relación con el trato a los niños pero funciona dentro de la narrativa la trama de esta historia se centra y está ambientada en el pueblo de holdenfield la semana antes de halloween un pequeño pueblo en el que no pasa nunca nada aparentemente porque la diminuta localidad guarda muchos secretos allí en una casa completamente corriente vive un niño muy tímido el joven peter su padre mark y su madre carol y la casa en la que viven a pesar de haber bebido en ese edificio durante años algo cambia y de repente los golpes persistentes en la pared de su dormitorio no dejan dormir al pequeño peter el pequeño comienza a sospechar que sucede algo extraño en su casa con sus padres y cuando llega su nueva maestra le contará todas sus sospechas la nueva tutora comenzará a preguntarse qué le pasó al primer maestro del pequeño y todo eso lo podremos averiguar hoy en todos los cines el reparto principal de este film está formado por lichy kaplan anthony star que lo patra coleman y el joven booty norman kaplan saltó a la fama con su papel en chicas malas y ha participado en proyectos como true blood 127 horas y ahora me ves dos por otro lado anthony star ha sido aclamado por su papel como homelander en the boys pero ha participado también en series como xena la princesa guerrera y rush booty norman ha aparecido en troya la caída de una ciudad y en alguna otra más donde se podrá ver en streaming de plataforma no tengas miedo bien pues aún no se sabe en cuál acabará llegando este film de terror así que iremos viendo dónde recae ahora vayamos a it live inside de los productores de get out o déjame salir este film llegará el próximo mes it live inside o vive adentro es una cinta de terror demoníaco del director visual duda que se estrena en un largometraje y en la gran pantalla este film se estrenará el 22 de septiembre de este año 2023 en eeuu así que por lógica sería el 1 de octubre de este año cuando se estrenaría en los cines de españa y me estoy avanzando mucho porque esto podría variar it live inside o vive adentro seguramente será uno de los eventos del terror de terror del 2023 y ahora sabemos cuándo podremos verlo se ha lanzado un nuevo póster y se ha confirmado que la fecha de lanzamiento es el 22 de septiembre como dije antes en eeuu el tráiler fue uno de los más desconcertantes lanzados este año y nos hace pensar que ésta podría ser la gran película revelación de este otoño esta película está protagonizada por megan sur y nilu bajua mohana krishnan vicky shahai y betty gabriel y está dirigida por visual duda y es su debut en la gran pantalla entonces por lo que sabemos y hemos averiguado la inspiración inicial del por qué la película surgió de la propia experiencia del cineasta de haber nacido en la india y criado en eeuu la historia se basa en gran medida tanto en la leyenda demoníaca india como en una historia familiar muy personal del abuelo de duta hablemos un poco de la trama principal de esta nueva película e historia de terror bien pues el film se centra en dos adolescentes de la india llamadas sam y tamira que empiezan a actuar de forma extraña en la escuela sam está desesperada por encajar en el instituto rechazando su cultura india y a su familia para intentar ser como los demás pero cuando un espíritu demoníaco de la mitología se aferra a su antigua mejor amiga deberá aceptar su herencia si quiere derrotarlo aquí tenemos unas declaraciones de eduta que dijo yo creo en el cine de terror es el género más grande que nuestra forma de arte tiene para ofrecer brindando a los artistas oportunidades para contar historias desafiantes y emocionantes ricas dentro de una experiencia efectiva y desgarradora al ofrecer it live inside espero brindarle una ventana a la vida de las personas que me importan profundamente y hacer que se pregunten si alguien o algo realmente se esconde en la oscuridad esperando para salir de su armario oscuro y vacío cuando las luces están apagadas ahora bien donde puedo ver y en qué plataforma de streaming se podría visualizar it live inside bien pues por lo que hemos podido averiguar podría ser posible verla en amazon prime vídeo hbo max y en movistar plus así que muy buena visualización por último hablaremos de el exorcista creyente trama reparto y fecha de estreno la primera entrega de la nueva trilogía creada por david gordon green para continuar con la mítica saga de el exorcista ya está en camino la película será estrenada el próximo 13 de octubre del 2023 en estados unidos y dos días antes el miércoles día 11 en varios países entre ellos españa y la verdad que me parece extraña esta información pero es la que tenemos la franquicia del exorcista sólo ha existido en rachas y comienza a lo largo de los años actualmente cuenta con cinco películas de una serie de televisión de dos temporadas incluso cuando cambió el enfoque entre los personajes pazuzo ha aparecido como el antagonista principal o secundario en cada entrada hasta ahora después de aparecer en el original ganador del oscar pazuzo regresó en el exorcista 2 de 1977 atormentando la poseída original rica mcneill una vez más hasta que ella lo derrotó aparentemente de una vez por todas a pesar de esto en el exorcista 3 de 1990 volvió a aparecer y la cosa está así hay que decir que el director de big gordon green aclara que el demonio en la nueva película del exorcista no es pazuzu el principal antagonista de la película original de 1973 la nueva película sigue al personaje de ellen barstyn chris mcneill mientras se le pide consejo cuando dos niñas desaparecen y parecen de estar poseídas si bien green no revela la identidad del nuevo demonio sugiere que los demonólogos expertos pueden identificarlo el reparto de este fin lo llevará a cabo leslie odom jr como protagonista junto a ellen barstyn que retomará su papel de chris mcneill la madre de reagan de la película original de 1973 el reparto de esta esperada película de terror también contará con and out de hereditary lidia jewell rafael sbarge jennifer riddles y olivia marcom todos ellos estarán en esta nueva entrega de un largo metraje muy esperado la trama de la nueva película del exorcista creyente contará la historia de un padre cuya hija está poseída por algo demoníaco este al ver que la cosa se va de madre decide pedir ayuda a chris mcneill una mujer que tuvo una experiencia similar con su hija desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en haití hace 12 años víctor fielding ha criado a su hija ángela por su cuenta pero cuando ángela y su amiga catherine desaparecen en el bosque sólo para regresar tres días después sin memoria de lo que les sucedió desata una cadena de eventos que obligará a victor enfrentarse al mal y en su terror y desesperación buscará a la única persona viva que ha presenciado algo similar antes chris mcneill así que volveremos a ver a la madre de reagan unos 50 años después de los primeros eventos la mejor película de terror de todos los tiempos vuelve para halloween la fecha de estreno del reboot del exorcista será un viernes 13 de octubre del 2023 en eeuu y como dije dos días antes el miércoles 11 de octubre del 2023 en varios países más uno de ellos españa así podrá coincidir con el 50 aniversario de la película original donde se podrá ver el exorcista creyente bueno por nuestras noticias se podría ver en la plataforma de disney plus si no tienes ese servicio de streaming también podrías alquilar o comprar la película en amazon prime video o netflix así que muy buena visualización por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado